Prueba de sensores de temperatura celsius trip se va a realizar en una lamina de aluminio con un espesor de aproximadamente un 16 y vamos a calentar con una secadora de pelo doméstica paralelamente voy a comparar la temperatura con un termómetro marca Mitterman ahorita esta marcando una temperatura ambiente de 27.7 grados centígrados primero voy a pegar el sensor en la lamina este es un sensor que tiene un rango de los 40 hasta los 71 grados centígrados este sensor debe, tiene memoria o sea que dependiendo de la temperatura máxima que alcance va a mantener esa lectura y se va a poder determinar posteriormente vamos a adherirlo acá en la lamina que ya tiene la superficie limpia y ahora me voy a poner un guante para no quemarme un guante de cuero vamos a poner el termómetro también a un lado ahí vemos la temperatura ambiente vemos la celsius trip pegada en la lamina y vamos a encender la secadora y vamos a encender la secadora podemos ver como la temperatura va subiendo tenemos ya 36 grados centígrados aquí podemos observar como el sensor ha registrado ya 43 grados claro el sensor esta mas caliente porque esta mas directo al chorro de aire caliente y el termómetro no vamos a suspenderla en este momento aquí podemos ver la temperatura que se logró registrar problema con la iluminación ahí lo vemos temperatura registrada 46 grados centígrados temperatura en el termómetro 39 que esta puesta en la parte posterior de esta manera se puede chequear la temperatura máxima que alcanza un equipo mecánico eléctrico cuando no estamos presente y el registro se guarda en memoria una memoria fisica que queda registrada en el sensor acá vemos también algunos otros tipos de celsius trip que son de diferentes rangos de temperatura el micro y otros que tienen otros rangos vemos el equipo que se uso una secadora de pelo una secadora de pelo y la lámina ok ahora procede a hacer pruebas en equipos industriales ya en campo este experimento fue realizado a las 4.30 p.m. del 10 de febrero del año 2011 por Luis Albanes y el principio y el funcionamiento